Este delicioso pan burbuja se prepara sin huevo y queda riquísimo. Tenéis que probarlo. 180 mililitros de leche tibia. Una cucharada de levadura seca de panadero. Y tres cucharadas de azúcar. Tápalo y espera seis minutos. 280 gramos de harina de fuerza. Una pizca de sal. Y la mezcla de leche con levadura. Mezcla con una espátula un minuto. Una cucharada y media de mantequilla derretida. Tápalo y déjalo reposar 35 minutos en un lugar seco. Espolvorea con harina. Divide la masa en cuadraditos pequeños. Forma bolitas y ciérralas por un lado. Ponlas encima de una bandeja apta para horno. Tápalas y espera 20 minutos. Píntalas con leche. Precalienta tu horno a 160 grados con calor superior e inferior. En el horno a 160 grados 20 minutos. Cuando lo saques del horno, píntalo con mantequilla derretida. Esta receta queda increíble. Hasta el próximo vídeo amigos.